Te recuerdo un lago humanitar Todo el mundo te veía pasar Y yo me preguntaba cómo olvidarte Si apenas hubo tiempo para recordar Y radiabas luz, un candes en tu luz Son una noche al revés Sin importarnos el ayer Entregándonos al placer Y radiabas luz, un candes en tu luz Nos ahogamos en la humildad Vino y whisky fue nuestro arsenal Y yo me preguntaba cómo escaparle Si apenas hubo tiempo para disfrutar Te desnude una vez Muerte una que otra vez Con una noche al revés Sin importarnos el ayer Entregándonos al placer Con el viento que estaba ahí Por la ventana que yo abrí Así quiso arder París París Para ti Para ti Para ti Para mí Para mí Con el viento que estaba ahí Tú Tú Desnúbate Veía a dormir Y así quiso andar París Una sola vez Y así quiso arder París Una que otra vez Una noche al revés Una noche al revés Sin importarnos el ayer Entregándonos al placer Noches de amor Noches de amor Con una noche de tu piel Envueltos en tu desnudez Entregándonos al placer Entregándonos al placer Noches de amor Noches de amor Noches de amor Tock